hola a todos bienvenidos a otro vídeo otro vídeo rápido aquí con nosotros el que pierde más que gana aquí en mi teorías blog vamos a jugar un poquito de yugioh yugioh legacy of the duelist link evolution vamos a seguir jugando con el deck que tenemos vamos a ver qué tal nos va pero si me imaginé o sea mi oponente anterior jugó jugó bien espero a que dejó pasar su turno para ver qué cartas traía y ver qué podía hacer igual mi error grande es haberlo dejado bajar una carta aunque hubiera estado chido que bajaba la carta y hubiera hecho el activado la carta trampa pero bueno creo que lo vamos a hacer para la próxima si me lo llego a encontrar o me llegó a encontrar a alguien más que usa un de cyber drag bueno vamos a irnos a otro duelo ranked vamos a ver cómo nos va esperamos podemos poder ganar seguiendo jugando con el de así que volvemos en un ratito ya estamos por acá nos tocó contra al ex de su al ex des este vamos a ver cómo nos va ellos yo escojo si sor bien yan ken pon yan ken pon y mi teo creo que es así a la leche de su pega pele muy bien muy bien gané ojo a no ganó el segundo obviamente ok tenemos buenas noches que triste bueno un twin twister nos nos deja nos deja o sin nada o sea me pueden matar en este turno te doy permiso gracias si tengo que decir no a cada cada movimiento que sacas una carta de forma normal ok ok ah ya de una vez twin twister tiramos este pones otro campo te quedas ok será que los dos tengamos mala mano me harías muy feliz pero bueno vamos a ver pero bueno vamos a ver ok sigue sigue pensando de hecho que hacía la carta ok mira aquí se ve bonito ok mira vamos a arriesgarnos en qué sentido vamos a llamar a trick star candina activo el efecto de candina bien no chain no gain ah no si no va ya vamos el trick star light star no click star light stage activamos activa carta agregamos agregamos a ti que extraño que no haya activado yo activo esta carta bloqueamos ok no que dice cuando tributa una cruzadia o world legacy monster especial y es un especial del cementerio del deck o el cementerio ok está buscando 1800 ok un 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 ¡Gracias! Es mejor quedarnos sin cartas en el campo, puede ser peligroso, ahí tenía un Toner, Timmy Toner, y podría ser molesto, ahorita por suerte hicimos daño por la activación. Linguichi, Crusadia Magius. 100 de ataque, igual al original ataque del monstruo, ok. Ah, el ataque original del monstruo linkeado, perfecto. Ok, ya viendo esta situación, ya ahora sí está peligroso. Está peligroso, está peligroso. Ya no tenemos Dark Horu. Agregamos la mano. No activo efectos todavía. Lin D2, Lin Ni. 1.600. Estas cartas van agregando cartas a la mano. Las llama, ok. Llamó a la mano. Llamó a la mano. Ok, ok. Al 2. Vamos a esperar el siguiente turno. Vamos a esperar el siguiente turno y vamos a destruir ese campo. ¿Cuál sería conveniente destruir? ¿La boca abajo? ¿La boca abajo? ¿Linsan? ¿2000 de ataque? Ok. Fíjate que está moviendo el deck muy bien, eh. Digo, no soy conocedor de los decks nuevos, pero está moviendo el deck muy bien. Ok. ¿Lo verá? Bueno, es que acabo de poner esa carta. Se arriesgará el ataque. A ver. Este, ta ta ta, en el campo. Ok. Y dice, te puedes atributar un Retruta de Monster. Y negar el efecto hasta el final del turno. Ok. Vamos a ver. Quiero ver esto. ¿Tributas? Sí, no. Tienes que atributar. O sea, si quieres pagar tienes que atributar. O sea, si quieres pagar tienes que atributar. ¿No? ¿Cómo funciona tu efecto? Ok. Remueves esa. Ah, ok. Para negar el efecto del Mirror Force. No. Ok. Tomo este. Tomo daño. No. No. no puedo atacar. No puedo atacar. Si. Este. Si este. Mi oponente tiene un link. Bueno, por lo menos eso entiende. ¿Qué estás pensando? Vamos a activar carta. Dice... Dice... Y no está afectado por efectos en este turno. Eh. No es indiferente. Así me das opciones de activar esta, y tirar esta, y tirar esta. ¿Correcto? Ok. Se botaste. No activas efectos. Hmm. Hmm. ¿Qué es eso? Ah, ok, él ataca a los monstruos, ok, 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 le dio 800 de ataque, bien, vamos, ok. Fíjate que no puedo linkear, ahí también tuve un error. Pero bueno, para tomar por lo menos 2.500, un poquito de daño, aquí me equivoqué, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien, mi oponente lo hizo muy, muy bien. Es algo más tardado, ya llevamos 15 minutos de duelo. Me hace 600, me quedo sin cartas. ¿Qué me puede salvar? Creo que no mucho. Tendría que salirme algo chivis, chivis divis. Y esto no es chivis divis. Ya no tengo nada, nada, nada para destruir. Carta trampa, no magia trampa. Pero estuvo bien, estuvo bien. Ah, no, me falta un twin twister, pero no tengo nada, no tengo nada en la mano para poderle activar. Tengo 1, 2, 3 cartas. Tengo 3.700. Tengo 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10. Una vez por turno esta carta puede atacar directamente Y es una carta de estas bandas Es esta carta especial señal Que puedo hacer Lo vamos a atacar directamente Que lo malo es que va a sacrificar esa carta Lo vamos a hacer Pero yo estoy seguro que va a sacrificar esa carta Para que no pueda tomar control Porque ahorita ya puedo activar una carta Que me permite negar el efecto Será más rápida la Quit Spell Ahorita vamos a ver Vamos a checarlo ahorita Puedo atacar directamente Cuidado Vamos a checar ? Vamos a checar Vamos a que hagamos Vamos a checar Vamos a que la carta Vamos a ir Vamos a ir ¿Por qué no lo pongo ahí arriba? Ahí fue una estupidez. Se activo esto. Lo más seguro es que va a bajar la otra, la otra tiene 2000 y este ya me gana. Ya no quedo vivo, ya no quedo vivo. Fíjate que estoy viendo cartas muy interesantes. 5000, sí ya, muertísimo. Aquí fue un error grande poner mi carta enfrente de él. ¡Ay Dios! Bendigos, bendigos links. Pero no importa, no importa. Experiencias, experiencias. Ya perdí. ¡Pum! Diferencia de... De que me va a sacar un ojo. No me digas que va a sacar una carta porque... Ya con eso me matas, ¿no? Ones. Ah mira que sucio. Ya tenía Ones todavía en la mano. Ok, vale, vale. Bueno, bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Este... Y pues, así que superioridad. Obviamente Alex Dessu me gana, me gana. Ok. Pero estuvo interesante, estuvo... El perder es... Bueno. Para... Para... El... Ver que... Cómo vas conociendo las cartas. Usualmente, por lo menos en Yugi. Pierdo mucho. Realmente yo no soy un buen jugador de Yugi. Me gusta jugar Yugi. Pero no soy un buen jugador. Tomen nota en eso. Donde yo les creo que puedo dar más batallas en Vanguard. Eh... Pero no sé si con el cambio de sistema cambió... Cambió bastante. Eh... Si gane o no. Pero ahí yo creo que les puedo dar más batallas. Pero bueno. Eh... Muchísimas gracias chicos por acompañarnos estos 20 minutos de... De duelo. Donde se nota la superioridad de Alex Dessu. Y... Pues bueno. Que se le puede hacer. Este... Así que nos estamos viendo en otro video de... De Let's Play Me y Mi Trios Vlog. Muchísimas gracias. Si les gustó el video. Este... O nuestro contenido. Puedes suscribirte a nuestro canal. Y darle click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que es nuevo. Subimos un nuevo video al canal. De momento nos despedimos. Gracias por vernos. Y... Nos vemos en la siguiente. Bye bye.